Existe una raza muy similar al overo irlandés, un inexperto no encontraría diferencias, estamos hablando del hebrel escocés o deerhound. Es un feroz cazador que se utilizó en las tierras altas de Escocia para cazar ciervos rojos a velocidad. Son cazadores rápidos y silenciosos, fuera de cazar el ciervo también cazan conejos, liebres. Eran utilizados tanto por la nobleza como la gente del común, incluso por los cazadores furtivos. Fuera de Escocia como en los Estados Unidos fueron utilizados para cazar lobos y coyotes, en Australia fueron cruzados con razas nativas para cazar jabalíes y canguros. Su historia es bastante antigua de hecho aportó a la creación del overo irlandés actual, actualmente es más un perro deportivo, especializado en carreras de señuelos. También es común verlo en exposiciones y como perro de compañía. Estas bestias llegan a medir 80 centímetros y pesar 50 kilogramos, eso explica cómo derribaban un ciervo, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.